Un balance positivo entregó el defensor regional del pueblo de Ocaña, Eber Payares, de la estancia de la unidad móvil de la Defensoría en la Plaza Parque 29 de Mayo. Durante el primer día se atendió un aproximado de 400 usuarios y hoy, al término de la jornada, se tuvo un consolidado de más de 800 atenciones. Nos complace contarle a la provincia de Ocaña y a la región del Catatumbo que la jornada institucional de la Defensoría del Pueblo, enmarcada en la estrategia de Defensoría en tu comunidad, ha sido todo un éxito. Hemos atendido entre 700 y 800 personas, personas que han manifestado quejas, solicitudes, solicitado asesorías en materia de salud, en materia de educación, solicitudes en materia de Defensoría Pública, mujeres con situaciones de violencia basada en género. Nosotros, como Defensoría del Pueblo, hemos traído esa oferta institucional articulada también con otras instituciones de orden local y orden departamental, con un único objetivo, y es prestar ese servicio que mantiene la Defensoría del Pueblo de manera permanente. Quejas por mal servicio de salud y relacionados a inconformidades con empresas prestadoras de servicios públicos fueron el común denominador durante las jornadas. La situación de salud, pues se ha abarcado casi que el 70-80% de todas las solicitudes que se realizaron en esta jornada, situaciones que, ejemplos como personas que tienen 3-4 meses sin la autorización de un procedimiento médico, una cita con especialista, y lo atractivo de esta jornada es que en el terreno, en estos momentos, solucionar ese problema. Tenían que, de alguna manera, las EPS, la red de prestadores de servicios, tenían que dar solución y así lo hemos hecho, así lo hemos logrado. La unidad móvil de la Defensoría continuará viajando por los lugares apartados de la geografía nacional, priorizando aquellos departamentos y municipios que presentan alta vulneración de los derechos humanos. Gracias por ver el video.